¡Adentro! Un rancho viejo lleno de recuerdos Ayer lo he nacido como yo lo quiero Y cuando voy llegando me salen los perros Quítate y mi mamá quisiera yo ver Y en realidad ya no es un sueño Donde yo vivo el nuevo mineño Y cuando por la tarde me pongo a pensar Recuerdo a mi madre rumbiando al cortar Solo por la noche busco compañía Tenerlo a mi tata que lindo sería Y que lindo recuerdo no puedo olvidar Árbol viejo y seco tu sombra me da Y eso en realidad ya no es un sueño Donde yo vivo el nuevo mineño